Un beso por un minuto en el paraíso con mi amigo Un millón de pesos Si no hablan, si no hablan Si se besan Ni nada de eso No, no, ven, tú no puedes ver, tú no puedes ver Acércate, acércate Oye, espérate, espérate, espérate Oye, y el millón Ya Espérate Pero ven acá, no la puedes bajar así Oye, todavía no ha terminado el minuto Te dijiste que lo te ibas a besar con él Yo no me iba a besar, pero es que es un millón de pesos No, no, no Oye, ¿tú confías en ella? ¿Cuánto tiempo va? ¿Cuánto tiempo va? ¿Tú confías en ella? Sí, sí, sí ¿Cuánto tiempo tienen? Tenemos dos años ya ¿Tienen hijos? Mis amores, seguimos en las calles de Santa Marta Y vamos a ver quién se atreve a pasar un minuto en el paraíso con mi amigo ¿Cómo te llamas? Papi Franco Venimos a destruir parejas por dinerito Así que vamos a ver quién conseguimos O sea, por aquí no se ve nadie Hay gentecita, pero no hay pareja Pero vamos a buscar, vamos a buscar Ay, ya creo que capté a dos parejitas No, mentira, ah, una parejita Vamos a ver si quieren Hola amigos, ¿cómo están? Mucho gusto Andrea, mucho gusto Andrea, un amigo Ando por acá ofreciendo dinerito ¿Cierto? Dinero ¿Lo están grabando? Sí amiga, es que este es para un video para las redes sociales ¿Sí están dispuestos? O sea, a que los graben y eso O sea, no sé Bueno, mira, estoy regalando dinero para que tu novia se atreva a entrar un minuto en el paraíso con mi amigo Una camioneta Les ofrezco 200 mil pesos Gracias ¿Cómo? No, no, estamos de afán Estamos de afán, mi amor Estamos esperando Un minuto, nada más No, 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 mi amor 300 mil Por un minuto, con mi amigo en el paraíso Véanlo, véanlo No, 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 tú no tienes por qué Velo Eso está, nena, pero ven, 500 Gracias, gracias 500 No, gracias Le sirve para una cena ahí en la playa y eso No, no, porque estamos de afán y la verdad es que no 600 Un minuto en el paraíso con mi amigo Acércate Ey, nene, pero espérate, ven O sea, le sirve para una cenita, un almuercito ¿A ti te interesa esto? 600 mil pesos, en enero caen vello No, él me invita, él me invita también, ¿no? Un millón de pesos por un minuto en el paraíso con mi amigo No, mi amigo, está muy gordito, no, gracias Venga por acá, venga, venga Un millón de pesos Venga que, allá hablamos ¿Cómo? ¿Cuánto, cuánto? Un millón de pesos por un minuto en el paraíso con mi amigo Un millón de pesos No, con más cinco mil pesos Le sirve, mira, ahora, ey ¿Qué tengo que hacer yo en ese minuto? O sea, entran al carro y ahí pueden hacer lo que ustedes quieran Se pueden quedar tranquilos, pueden hablar, pueden besarse No, yo no me deje, yo no voy a pedirle por eso Un millón de pesos, amigo Un minuto Ahora en dinero te sirven para todo Pero un millón de pesos Venga, venga para acá, venga Es que ya nos vamos, ya nos vamos, tenemos a pan Es más, se van en taxi Con un millón de pesos se pueden ir en taxi Porque están esperando el bus Vamos a dejar que hablen Un millón de pesos ¿Quinientos? ¿Quinientos y quinientos? Claro, quinientos y quinientos Ahora en enero Un millón de pesos, amor Los partidos para los dos No, no hace nada No, o sea, te metes en la camioneta Ellos verán qué hacen Si hablan, si no hablan Si se besan O sea, lo voy a hacer por la plata No, pero no vas a besarlo porque te formo tu show, güey Ajá, pero tú confías en tu esposa Bueno, pero ya, nada ¿Cuánto tiempo tienen juntos? Camina sola ¿Cuánto tiempo tienen juntos? Ven por aquí, sígueme ¿Cuánto tiempo tienen juntos? Dos años ¿Y cómo les va la relación? Excelente O sea, ¿tú confías en ella? Claro Tú no vas a hacer nada, ¿verdad, amiga? No, no, no Un minuto Un minuto en el paraíso Nada, nada, nada de besos Un millón de pesos Yo no creo que un minuto alcance para mucho ¿Cómo? Yo no creo que un minuto alcance para mucho Bueno Ven acá Desde este momento empieza Ya, ella te pertenece Oye, pero ven acá Pero espérate, amigo Un minuto Oye, oye Espérate Relájate, ven acá Ya, ya, ya No puedes entrar No va a pasar nada Dale, pégate, pégate Y tú te quedas acá Es que todavía no ha empezado El minuto todavía no ha empezado Entra Desde este momento Empieza Amor, ojo Ojo con lo que estás haciendo Bueno Un millón de pesos, listo Empieza Voy a tirar una relación de dos años Tú confías en ella, amigo Ven, ven por acá No puedes estar pendiente Ellos están ahí Empieza el minuto Ya empieza a ir contando Ven, amigo, ven Relájate Vamos a relajarnos Un millón de pesos 500 para ti también No puedes ver, amigo No puedes ver Espérate, nena Espérate Graba No puedes ver, amigo Amor ¿Tú confías en ella? Oye ¿Tú confías en ella? ¿Cuánto tiempo va? ¿Cuánto tiempo va? Todavía falta ¿Tú confías en ella? Sí, sí, sí ¿Cuánto tiempo tienen? Tenemos dos años ya ¿Tienen hijos? No Ven, tú no puedes ver Tú no puedes ver Tú no puedes ver Tienes que quedar tranquilo Tú no puedes ver Amor ¿Cuánto faltan? Falta 30 segundos Oye, ven acá Oye, acércate Oye, pero ve Suéltala, suéltala Suéltala Pero ven acá No la puedes bajar así Bájate, baja ¿Qué te pasa? Oye, todavía no ha terminado el minuto Le dijiste que lo te ibas a besar con él Yo no me iba a besar Pero es que Es un millón de pesos No, no, no Vámonos, vámonos Vamos a ir No, vámonos Y la plata Todavía no ha terminado No ha terminado Ven, ven, ven No ha terminado Suéltala 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 Ven, un minuto Ven No ha terminado el minuto No, pero sin pesos Falta todavía Falta todavía el minuto Oye, pero suéltala Suéltala No, vámonos, vámonos Oye, oye Falta un minuto todavía Ey, fila, fila Un millón de pesos Todavía falta Oye, pero ven acá Acércate, acércate Espérate Espérate, espérate Espérate, nena Espérate Oye, y el millón Ya Pero falta todavía Cinco segundos Ven acá Ven, que falta cinco segundos Amigos, cinco y ya Vámonos 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 Pero como que Que besa rico Que besa rico Ni que besa rico Nada Después de la relación Baja Ven acá Después de la relación Baja Oye Después del peso Baja Baja Vámonos 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 Espérate Espérate Ya, 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 ya No importa Ya, ya Listo, amigo Dale, dale Chao Que disfruten Que disfruten Ey Cuida a tu novia, bro Está bonito Graba, graba No vemos En la calle Nos vemos Todo bien Está bonita Todo bien Yo, mi amor Me llama Vamos Eh, amigo Ya Ya, ya Deja, deja Ya, ya Chao Gracias, amigo ¿Qué va a hacer Que chocó, papi? ¿Qué va a barrigón? ¿Qué va a hacer Que le puede construir Una camisa ahorita El torero Anigón Parece un toro Gracias